El presidente municipal de la Unión Guerrero, Cresencio Reyes Torres, junto con su cabildo y su esposa honoraria del DIF, Rebeca Núñez, encabezó este miércoles los eventos de la Expo Feria 2020 en honor a San Felipe de Jesús. Al inicio convivió con los integrantes de los cientos de la tradicional cabalgata en el entronque de la Unión, luego ya en el recorrido con los carros alegóricos por las calles principales de la cabecera municipal, se restacó las maringuillas del rincón de Cucharacepet, la danza del diablo procedente de la Sierra del Estado y las diferentes bandas cortó el listón de inauguración y dijo. Gracias, me da mucho gusto poder estar con ustedes y pues damos el inicio formal, la inauguración de nuestra fiesta de San Felipe de Jesús. Así fueron momentos de alegría, las familias aplaudieron el paso del desfile de carros alegóricos de los cabalgantes e iniciaron con el baile de las maringuillas en el Teatro del Pueblo, un programa cultural con la queja del castillo. Reporto para Contextos, Norval García.